El Camarógrafo O algo puede ser que saltes Lo que vos quieras, algo físico O cantar, saltos Yo te ayudo si quieres 3 en un pie y 3 en otro 3 en un pie Ahora me hacía una de 15 3 en un pie Gracias por venir Un placer compartir con todos ustedes La audiencia, la verdad que es un placer De verdad porque es un trabajo que lleva Muchísimo esfuerzo, mucho tiempo de preparación Y bueno, una fiesta de color De alegría Bueno el body painting en realidad Hace desde la prehistórica Los cavernícolas creo que ya se pintaban Acá estamos con las chicas Trabajando hace más o menos unas 5 horitas Impinándonos en la naturaleza Haciendo un poco de animales Flores ¿Por qué pintar el cuerpo de una De una persona en vez de un cuadro? Uhhh, porque respira Y tiene vida Una de las cosas que amo De esta disciplina Además también Existe una conexión con la modelo Hay sentimientos en la obra No es una obra fría Que se muestra en una pared Ella camina y muestra también Lo que ella siente Por eso digo que es 50% el maquillador 50% la modelo Con todo el diseño en pasarela Con danza flamenca Con todo el arte en vivo acá En diferentes tencas divinas Como lo podrán estar apreciando Porque la verdad que es hermoso Hay tanto Tatuajes, mandalas, body painting, cuadros, dibujos Realmente una fiesta de arte Y además toda la música Dos bandas en vivo Y el DJ Javier Misa 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 Misa El DJ Javier Misa Misa Enỏ